Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir hoy con el tema de la gestión de los recursos humanos. En la pasada sesión hablamos de la gestión por competencias y de la inteligencia emocional. En esta novena sesión y última del tema vamos a hablar de la motivación de los recursos humanos. Vamos con ello entonces. Bueno, de la misma manera que para los estudiantes es muy importante tener motivación por conseguir vuestros objetivos académicos, para las personas trabajadoras también es muy importante tener una motivación para realizar su actividad. La motivación laboral es todo aquello que te sirve como estímulo para realizar tu trabajo de una forma concreta. Las empresas deben conocer las motivaciones de las empresas que tienen en sus plantillas, perdón, la motivación de las personas que tienen en sus plantillas y para ello deben conocer sus necesidades personales, ya que sus necesidades determinan sus distintas motivaciones laborales. En la gestión de los recursos humanos se emplean distintas herramientas. El dinero, por ejemplo, no es en general un elemento motivador porque se considera un elemento básico, pero es verdad que si el salario es elevado puede servir para que la persona trabajadora o trabajador se sienta valorado o reconocido y en ese caso sí podría ser un aspecto motivador. Las buenas relaciones personales, el buen trato personal en el trabajo es realmente un elemento motivador necesario, ya que facilita el sentirse bien en el trabajo. Las expectativas de futuro también pueden ser muy importantes para algunas personas. Hay quienes no quieren asumir más responsabilidades que las imprescindibles, pero también hay personas que sienten motivación cuando pueden crecer profesionalmente asumiendo nuevas responsabilidades y adquiriendo nuevos conocimientos. El reconocimiento laboral es muy importante para todo el mundo. A todas y todos nos gusta que se valore nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y que nos lo digan, ¿verdad? Y la colaboración entre personas también es muy importante, no sólo entre personas del mismo nivel profesional o del mismo departamento, sino también entre distintos puestos jerárquicos. Que tu jefa o tu jefe te pida ayuda, colaboración o que delegue en ti no deja de ser una muestra explícita de reconocimiento a tu labor y demuestra que te consideran importante para la empresa. Existen distintas teorías sobre la motivación de las personas. Vamos a ver las dos más importantes. La primera es la teoría de la pirámide de las necesidades del psicólogo Abraham Maslow. Maslow clasificó las necesidades humanas en cinco categorías perfectamente ordenadas. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas para la vida, las necesidades fisiológicas como comer, beber, protegerse de la intemperie, etc. Una vez que las necesidades básicas están cubiertas aparecen las necesidades de seguridad, como tener un contrato laboral estable, los seguros, las pensiones de jubilación, etc. Posteriormente aparecen las necesidades sociales o de estatus, como el amor, la aceptación por la sociedad, el sentirse respetada e integrada en la empresa, etc. A continuación aparecen las necesidades de autoestima, la confianza en una o en una mismo, el prestigio personal o profesional, etc. Y por último, en el vértice de la pirámide aparecen las necesidades de autorrealización, que consiste en que cuando la persona ha satisfecho todas sus otras necesidades, desea llegar hasta donde se sienta capaz, por ejemplo, a tener un puesto profesional más elevado o a conseguir unos estudios más importantes, etc. Otro psicólogo, Erzberg, considera todas las necesidades clasificadas en dos grupos. Por un lado, considera como factores de higiene todas las necesidades que no proporcionan satisfacción cuando se tienen, pero que sí generan mucha insatisfacción cuando no se tienen. Dentro de este grupo podemos contemplar el salario, las buenas condiciones laborales, la seguridad, la estabilidad laboral, las buenas relaciones personales, etc. Y por otro lado, considera como factores de motivación aquello que sí proporciona satisfacción y motivación y que generalmente son necesidades de autorrealización y de logro personal, como la responsabilidad, el sentir reconocimiento en la empresa, el tener posibilidades de promoción profesional, tener un trabajo estimulante, etc. Visto esto, podéis ver cómo podemos establecer una equivalencia entre la teoría de la pirámide de necesidades de Maslow y la teoría de Erzberg. Para el segundo, las necesidades fisiológicas de seguridad y sociales de Maslow son factores de higiene, es decir, no se valoran cuando se tienen o no parecen importantes cuando se tienen, pero sí que se valoran muy negativamente cuando no se tienen. Y finalmente, las necesidades de autoestima y de autorrealización de Maslow son realmente los factores motivacionales para Erzberg. Estos sí que son los que realmente proporcionan satisfacción y motivación. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien todos los conceptos nuevos que hemos visto y que hayáis anotado bien vuestras dudas para que las resolvamos el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.